Si usted viaja por la ruta que une Coyhaique con Balmaceda y al llegar al salto casi al frente de la llamada popularmente muralla china, se destaca un invernadero de grandes proporciones. Son 1.600 metros cuadrados que los invitamos a conocer. Una inversión de dos jóvenes de la región que dan vida a la empresa Brote Spa, quienes fueron visitados por diferentes autoridades del agro a nivel nacional y regional. Bueno, muy agradecido de Tomás y Lucas de Brotes que nos han abierto las puertas a este tremendo invernadero de hidroponía con control de muchas variables, con mucha tecnología, mucha innovación. Una inversión de jóvenes de la región de Aysén privada que nos da un respiro de esperanza de que es posible innovar y hacer inversiones efectivas en la región de Aysén. Además nos acompaña el director nacional de la Comisión Nacional de Riego, de la Fundación para la Innovación Agraria y del Instituto de Investigación Agropecuaria, a quienes estamos conectando con estos jóvenes para que puedan conocer de primera fuente los instrumentos y herramientas que hay disponibles desde el Ministerio de Agricultura para apoyar este tipo de emprendimiento. Igualmente hoy día vamos a notificar la aprobación de dos proyectos del concurso FIA Nacional a una empresa que va a producir semillas en la región de Aysén para la exportación y a la cooperativa Conec que va a seguir el camino de la domesticación del calafate. Así que también esto da cuenta del avance que hemos logrado en el Ministerio de Agricultura a través del macro zonal Leonardo Russo instalado en la región de Aysén que nos ha permitido aumentar la cantidad de proyectos presentados a la fundación y aumentar la colocación de recursos sectoriales del Ministerio de Agricultura en la región de Aysén para generar innovación y diversificación. Así que muy agradecido y muy contento por lo que estamos viendo el día de hoy. Lucas y Tomás son estos jóvenes emprendedores quienes nos comentan de este proyecto hoy hecho realidad. Nuestro proyecto partió hace un tiempo con la idea, con Tomás mi socio, partió explorando un poco el tema que podíamos hacer con el calor, no sé si te acuerdas del roco de la planta de biomasa que producíamos en San Cristóbal harto calor y ahí empezamos a desarrollar un poco esta idea y obviamente a ambos nos gustó mucho el rubro y el área de la producción de alimentos y en particular el invernadero. Entonces fuimos investigando, sobre todo Tomás hizo una pega investigación bien extensa en todo lo que es la tecnología para producir hortaliza hidropónica y toda la infraestructura. Entonces le fuimos poniendo cabeza al proyecto y trabajando el proyecto desde la demanda hasta todos los costos. Así que ahí fue naciendo. Claro, nos dimos cuenta que hay mucha tecnología que acá en Chile no está y nada, fue traer cosas que no están acá en la región. El otro, bueno, el objetivo del proyecto también es quebrar un poco la estacionalidad, o sea, todo lo que se produce regionalmente ahora en invierno para. Entonces con este proyecto lo que queremos lograr es que no pare en invierno. Entonces contamos con calefacción, iluminación para extender el fotoperiodo y todo el control de clima para generar las condiciones adecuadas de crecimiento y poder proveer el comercio local año redondo. ¿Usted es una inversión privada o también tiene algún apoyo estatal? Es inversión 100% privada. Esperamos poder recibir ayuda del Estado, sí. ¿Cuál es la mirada futura? Aumentar nuestros cultivos. Nosotros tenemos ahora solo hortalizas de hoja y nos gustaría tener tomate, morrones, todo se puede hacer con este tipo de tecnología. ¿Hay capacidad también para entregar mano de obra acá? Totalmente, totalmente. De hecho, estamos buscando gente para que nos ayude desde sembrar, a cosechar las entregas. Entonces, sí, así que bueno, si están interesados en trabajar en un invernadero con tecnología 4.0, nos pueden buscar, nos llamamos Brote, tenemos un Instagram Brote Chile, así que nos pueden buscar ahí. Y bueno, también podemos dejar los contactos con Rocco. Sí, junto con felicitarlo, te dejo tu mensaje final. Bueno, los llamamos a comprar nuestras hortalizas, son locales, son limpias, somos de acá, nos criamos acá, por favor, compren. Para el director nacional de la Fundación de Innovación Agraria, este proyecto viene a potenciar la productividad alimentaria y ser un gran aporte de la inversión privada. La verdad que estamos muy contentos de visitar este proyecto, es un proyecto realmente emblemático, que debería hacer de que todos y cada uno de los ayseninos se sintieran muy orgullosos. Este es un proyecto familiar en que Lucas y Tomás han sido capaces de levantar el capital y levantar un invernadero de 1.600 metros cuadrados que va a ayudar a abastecer de productos sanos, frescos y nutritivos a la población de Aysen y probablemente a sus alrededores. Esto realmente cuenta con las últimas tecnologías, es algo impresionante, toda la parte computacional, toda la parte del manejo del clima, todo el manejo de la fertilización, etc. es realmente un modelo digno de felicitar. Nos complace presentar a la comunidad estas innovaciones en la línea alimentaria y dar a conocer los instrumentos de apoyo para los emprendedores como Lucas y Tomás.